El compositor de las canciones de Dragon Ball viene desde Japón y estará en Tuxtla Gutiérrez donde dará un concierto junto a un centenar de músicos chiapanicos. Destaca dentro de las actividades de este Matsuri la visita del maestro Norijito Sumitomo quien es el compositor de las canciones de Dragon Ball Z y que vendrá desde Japón por primera vez a México gracias al Colegio Japones Genki School, a la Facultad de Música de Lonicach, al Ayuntamiento de Tuxtla, al Itak y a la comunidad japonesa de Chiapas. Será el próximo domingo 26 de noviembre como parte del festival japonés Matsuri que se realizará en la capital de Chiapas. El primer Matsuri Chiapas es un festival japonés que está realizado para poder difundir los valores y las tradiciones de México y Japón. Va a contar con stands de alimentos y diversos artículos donde los participantes van a poder hacer picnic. Los asistentes podrán participar en talleres de Bigami, de Bonsais y bueno, más adelante les vamos a dar mayor información sobre cada una de estas actividades. Este evento es una parte de la película Fuerza de Invinculación en todos los países a través de la música. Y me gustaría mucho que compartir nuestras habilidades de única chance. Tenemos 100 músicos, orquestra y coro y también 5 maestros de la jazz y también yo incluso yo y con mis alumnos tocaremos tambor japonés también. El festival estará rodeado de diversas actividades y stands. Los fondos recaudados serán para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Fundación Internacional Granito de Arena y Fundación Carla Velasco. Les queremos compartir que vamos a tener diferentes actividades, entre ellas danzas bonodori, teatro kabuki, concursos, talleres de origami y danzas tradicionales japonesas y mexicanas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.